Este es el ritmo perfecto de la calle Anita Tiyu, nuestra gran hermana y madre de la cultura de esta época La música y el lenguaje musical es una herramienta que atraviesa mucha gente Y atraviesa las casas, y atraviesa historia, y la gente se empodera de las canciones Y las hace de uno, como uno ha hecho de uno otras canciones de otra gente también El tremendo desastre que dejó la dictadura también es un tremendo desastre en términos culturales Y es tan simple como ver que al día de hoy tenemos cada vez menos salas de conciertos Los conciertos son muy extremadamente caros Entonces uno sabe que finalmente uno toca para las personas que juntó plata hace mucho rato O para un elite, nos juntamos con los compas mapuche Bueno, ver en terreno es totalmente distinto a leerlo también Entonces estamos súper claros y estamos súper vivos Que el bloqueo mediático es de una violencia así, pero que ni siquiera tiene nombre Los espacios de resistencia que le dan Que para mí es el Chile, para mí Entonces claro, cuando uno ve esos espacios como que a mí me da mucho sentido la música Y son muchos espacios donde no hay escenario, no hay luces Sino que se generan otro tipo de conversaciones Y darse cuenta que finalmente la música, dentro de lo que se pueda Yo creo que hay que llevar la música a las poblaciones No puede ser que las artes y la música estén encerradas en cuatro salas de conciertos en todo Santiago Entonces si tú le das una posibilidad a un cabro de tener un conservatorio, una población Y lo ha demostrado la concha del Big Band, que es un trabajo de Gerhard Que en el fondo son puros cabros de pueblo en la cual se le dijo acá Hay disciplina revolucionaria pero dentro de la música Sin saber decirlo, pero así fue, a mi modo de ver también Entonces yo creo que a cada vez que se convocan a este tipo de espacios Son espacios de emancipación Pero lamentablemente vivimos en un país en la cual están pasando cosas permanentemente Como es sísmico este país, también es sísmico socialmente Es terremoteado permanentemente por cosas violentas Son muy violentas Eso hace que yo creo que termine siendo una inquietud también en las canciones De forma extremadamente natural también Esto no es una democracia, esto es un sistema político Regido por multinacionales y familias, élite, oligarquía Y que no ha terminado finalmente la dictadura Esto es una proyección de la dictadura, es una reafirmación de la dictadura En qué sentido, que claro, la gente dirá como Pero cómo puede ser que esto es una dictadura Es una dictadura porque yo no tengo ninguna posibilidad de elegir Que yo no quiero pagar a FP O sea, el hecho de que uno no pueda tomar decisión Y tomar una decisión hace que no sea democracia En la cual todos los medios de comunicación están comprados por este estado O son manejados por este estado Y en la cual tú ves el filtraje de información Toda la represión hacia los hermanos mapuche Y todos los perdigones a nadie le importa Entonces tú decís como que al final ¿Qué es lo que es esta democracia? O sea, ¿con qué nombre la pueden nombrar? Cuando uno habla de estas cosas La gente te tildan de complicado Siempre está ya legando Digo, hermano, ¿pero cuánto es un sueldo mínimo? Vaya haciendo cálculo ¿Le parece justo? ¿Le parece normal? Entonces yo creo que también está esa violencia Que hay mucha gente muy convencida Entonces cuando ves gente que está muy convencida De pagar por la educación Te das cuenta que el enemigo incluso está donde tu vecino Y que el fascismo atraviesa las murallas, las casas Porque la gente se convence Y se convence porque ya no es El hecho de que los libros cuesten tan caro Y que la televisión terminó siendo como un medio de enseñanza En todas las casas de Chile Y que finalmente la tele está tan formada y formateada Según lo que se quiere transmitir Te das cuenta que la gente sigue Está convencida Hay mucha gente convencida ¡Suscríbete al canal!